¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Euphoria Fútbol para hablar de lo más relevante que tuvo la jornada. Así que vámonos rápidamente con lo bueno. Salve, fratibu. Hola, amigos. ¿Cómo están? Pues tenemos lo bueno. Lo bueno es que ya tenemos finalistas. Creo que muy justo el Atlas, el campeón, el actual campeón del fútbol mexicano, que bueno, después de muchas periprecias en el partido de vuelta, penales, dudas arbitrales, alineaciones indebidas, creo que lo justo es que Atlas está en la final. Realmente creo que es un justo finalista y qué bueno que fue así y no hubiera sido en el escritorio porque hubiera sido muy penoso para Tigres y para la Federación Mexicana, ¿no? Tener que descalificarlo en la mesa. Y por el otro lado, bueno, pues el América hizo lo que pudo, hizo, recuperó un torneo terrible, pero bueno, pues ya en instancia finales se vio que Pachuca es un equipo con más envergadura, con más equipo, con más dinámica y sobre todo, lo más importante, contundencia. Porque no te sirve de nada estar llegando al arco contrario y no la metes, ¿no? Y el otro tuvo la contundencia y la eficacia de meter los goles. Entonces, bueno, pues es la final entre el campeón y el primer lugar de nuestro torneo. Creo que algo muy justo. Por otro lado, pues también estamos contentos con el fútbol femenil, en el cual Guadalajara eliminó a las Tigres de siempre finalistas. Y al otro lado, Pachuca dio la sorpresa eliminando a las campeonas rayadas. Y haciendo un partido, pues el primer partido de la final de alarido, con mucha gente, con mucha gente involucrada, con un partido de toma y daca, de emociones, de errores arbitrales. Pero que bueno, el fútbol femenil va creciendo y va creciendo más, cada día más en nuestro fútbol mexicano y eso me da mucho gusto. Y ahorita en el estadio Acron, pues también ya está preparando y está una muy buena entrada para ver el segundo partido de la final. Entonces, pues un aplauso para el fútbol femenil. Que a pesar de todo, a pesar de los bajos sueldos, a pesar de discriminaciones, a pesar de que luego hay poca difusión de sus partidos, pues ahí está sobreviviendo y creciendo cada vez más. Si no hay apoyo de patrocinadores, sobre todo, ¿no? Muy poco, muy poco. Pero bueno, pues es como todo, picar piedra para que vaya avanzando y creo que va por buen camino. Y dentro de lo demás internacional, tenemos que decir que bueno, ya tenemos varios campeones. Felicidades al Milan. Después de 11 años se vuelve a coronar y llega con su escudeto número 19. Están a uno de la estrellita, de su segunda estrella. Del otro lado también el Manchester City, increíble. Voltereta regresó de atrás. Dice Guardiola que porque habló con el Real Madrid y le dio los tips. Y le dio la vuelta al 3-2 al Aston Villa para ganar su cuarta premier en cinco años. Entonces, la verdad, es muy buen trabajo de Guardiola. Es muy bueno de Guardiola, ¿no? Campeón también el Brujas en Bélgica. También vamos cerrando ya todas las ligas. Y bueno, no lo sé. A ver, Valentitum, dime cómo le fue el Hamburgo hoy. Ah, fantástico. Perdió 2-0. Y el jefe de Berlín permanece en primera división. No me digas, entonces el Hamburgo se volvió a quedar. Le volvió a quedar en un juego espectacular, con un ambiente maravilloso. Y el Jerta hizo lo increíble. Sí, porque había ganado el Hamburgo en... En otro juego también espectacular, en el Estadio Gigante. Y entonces, pues, todos los aficionados del Jerta y del San Pauli estamos felices. Y hablando de descensos, pues bueno, también enhorabuena a Javier Aguirre, que hizo lo que parecía imposible. También. Salvaron Mallorca con seis partidos que tenía en puerta. Y la verdad, pues, lo hicieron muy bien. Y bueno, enhorabuena también al Cádiz, ¿no? Digo, en detrimento de... Cádiz también, de tu Granada. En detrimento de mi Granada. De toda la vida, pero bueno, pues no puedes quedarte si juegas de local. No puedes anotar un gol y aparte fallas un penal. Sí. Entonces, pues, lo siento por mi Granada. Eso sería lo malo. Pero lo bueno es que estos que salvaron. Y a Aguirre, aplauso doble. Bien, bien. Porque le tocó jugar contra Barcelona, Sevilla... Atlética Madrid. Y Atlético de Madrid. Y Sevilla, sí, claro. Sí, no, no, no era nada fácil. Le lo pudieron salvar. Después de haber sentido el mazazo que les dio el Granada. El Granada, ¿verdad? Sí. Sí. 6-2 en su campo. Aún así se salvó y se revalúa la carrera del Vasco Aguirre por allá. Sí. Entonces, pues, bien por esto. También en la Premier se salvó el Eats. Y se salvó el Everton. El Everton en la penúltima. Entonces, bueno. Y ya nada más falta el campeón de campeones en la Liga de Expansión. Que fue el Atlante. El Atlante, sí. El Atlante también, enhorabuena. El Atlante, lástima. Que no haya ascenso. Que no tenemos ascenso y descenso. ¿Por qué no? Ahorita hubiéramos tenido ya el Atlante de vuelta y un Juárez que ya se hubiera ido. Sí. Dos veces. Sí, sí. Los directivos que hicieron esto. Pero bueno. Eso es lo que tenemos de lo bueno y bueno, de lo mejor. La final de la Champions este próximo sábado. Con el Real. Disfrutarse las manos. Disfrutar el Real Madrid contra el Liverpool. Contra todos y todos sus asociados. Y desde París, además. En París. Que, bueno. Dicho sea de paso, no es muy querido el Real Madrid allá. No, no mucho. En este momento. Pero bueno. Vamos a lo malo con Maletitum. Bueno, nada más déjame agregar. Digo, aunque todavía no se concreta. Pero Nottingham Forest, con invasión de campo y todo, avanzó a la final por el ascenso a la Premier League. Entonces, pues bueno. También están en un juego y es el domingo. Ojalá, ojalá también este histórico equipo pudiera regresar a la Premier. Y bueno, en lo malo, ya por ahí lo mencionaste, el Granada, que no estaba en la conversación. Y fue el afectado que descendió de manera increíble. Bueno, en lo malo, estoy poniendo a Mbappé. Y en todo esto, no sé si sea bueno o malo o regular o feo. No, no si es malo. No, mira. Lo que yo veo más malo es que los aficionados del Madrid están indignados. Porque les... Ajá, porque no, es que ya no se había dicho y no sé qué. Pero como diciendo, ¿cómo se atreven a hacernoslo a nosotros? Y bueno, a Mbappé también mal, porque sí lo hizo. Ya tenían la ilusión y estaban dando por un hecho. Sí, y lo en Mbappé mal, porque si de verdad les dijo que sí, qué mal, ¿no? Pero... No, no, es que nunca les dijo que sí. De hecho, los madridistas aseguran que sí. No, es que fue a pasearse a Madrid varias veces y pues todo el mundo creía con eso, que ya había estado platicando con Florentino y bueno. Al final de cuentas... Sí, seguramente, pero... Sí, platicó y se le hicieron todo eso, pero al fin y al cabo es una negociación. Bueno, pero hasta Haaland platicó con el Barceló. Sí, es una negociación. Sí, pero al final no era nada seguro. Sí, 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 al final él tomó la decisión. Lo realmente malo es pues todo lo que se armó y la molestia y luego los acciones de París. Y es feliz, estoy insumiendo al Madrid, insultando al Madrid, como hizo mi fan y ahora la última semana a ver qué pasa por allá cuando se presenten. Pero bueno, eso estuvo en lo malo. Ahora también volviendo a la Premier League, el Arsenal dejó ir su paso a la Champions League de manera increíble porque... En tres semanas... Primero perdió 3-0 con el Tottenham. Aún así, seguía con ventaja y luego perdió con el Newcastle. Ajá, perdió con el Newcastle. Y bueno, ya en la última el Tottenham ganó 5-0. Entonces ya no dejó ninguna oportunidad. Y bueno, quedándonos para allá también la Bundesliga. Este duro entre el Freiburg y el Red Bull Leipzig. Que primero les ganó la final de la Copa, el equipo más odiado de Alemania, que no es el Bayern, es el Leipzig. Y luego en la última fecha también les quitó la posibilidad de acceder a la Champions League. Ganó el Leipzig con el cuarto lugar. Y jugando nuevamente en la Champions para este año. Pero bueno, pues eso. Lo poco que nos queda de saber, afortunadamente, pues ya se acabó el fútbol. Y estaríamos ya preparados para el Mundial. Pero pues bueno, va a ser hasta el invierno. Bueno, un poquito antes. Pues va a haber varios partidos de Nations League. Ah, pues sí. Pero bueno, lo único es que las ligas se van a cortar al inicio de las ligas. En todos lados, incluida la Liga MX. Y este Liga MX, perdón. Y va a empezar antes. Y va a acabar el 30 de octubre. El 30 de octubre. En Halloween. En Halloween va a acabar. Bueno, pues así está. ¿Y qué hay más allá, querido agitador? De lo malo, pues nos vamos a lo feo. Donde, pues una vez más, se mancha el fútbol. Aquí en nuestra Liga MX. Por el árbitro. Por los árbitros y el barque. Sobre todo en el partido contra... Este... Donde Tigres se enfrentó contra Atlas. Pues es... Muchos, muchos errores. Realmente es que eso es lo grotesco, ¿no? De la cosa, lo feo. Que, pues se pueden equivocar. Como muchas veces se dice. Porque todos somos humanos. Pero ya, de plano, el no haber expulsado a Guiñac. Que era un... Era expulsión. Pues fue un corazón. Así. Y bueno. Ramos Rizo. Pues no tuvo el valor de hacerlo. Bueno, también por ahí. ¿Ramos Rizo? No fue Ramos Rizo. Ah, no. Este... No. No, no es cierto. Ya me ha estado riendo. Tiene como 20 años retirado. Ramos Rizo ya. Sí, cierto. Ramos Rizo es el que critica. Este... Este ahora el que les da duro. Perdón. Fue el que... Sí. Pues criticó todas estas cosas. Más bien. Ya estoy yo. Este... Ese es César Ramos, ¿no? Ese es el nombre. Ahora sí, todos somos humanos, ¿no? César Arturo Ramos. César Arturo Ramos Palazuelos. Bueno. Él... El penal que no era penal. El primero de los tígeres. No, no. Increíble que marquen eso. Y que el VAR no intervenga. Sí. Sí, sí. Porque para eso está el VAR. No es que ya lo tocó. Y no. No, el otro... O sea... Ahora sí que fue una... Guiñac arrolló... El penal de Atlas. Sí, sí, sí. No, no. Y luego, bueno... Era más penal el contra... El empujón del diente. Ahí todavía hasta se hubiera... Que tampoco es un penal. No, digo, no es un contacto... Pero exacto. Es que... Era más que el primero que sí lo marca. Yo creo que el problema es... Y que el tercero... Es que las reglas no son... También ya va cayendo y pues es por cuestiones de inercia, pues toca al mismo jugador en la pierna y pues se tropieza el mismo diente. Entonces... Sí, terrible arbitraje. Sí, sí, sí. Y bueno, también esto que ya habías comentado, lo de la alineación indebida de los nueve no nacidos o no formados en México. También el arbitraje. O sea, para eso está el cuarto árbitro para darse cuenta de esas... No, 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 no. Ahí sí, ahí sí es responsabilidad del equipo. No, ese es problema del piojo y todos sus auxiliares. No, no, pero es que no entonces de nada sirve ese cuarto árbitro. O sea, pues mejor que... El mismo abanderado ahí. No, no, él registra. Él no es el responsable de quién entra. No, no, de quién entra no. Él nada más tuvo que haber dicho, a ver, ya... Pero bueno. Tomás, él no tiene que estar contando a los extranjeros, después ya mete su informe. Ahí es el piojo que aceptó toda la culpa. O el asistente. Pero bueno, tiene 16 auxiliares. Pues sí. Sí, sí. Nadie le avisó. Ahora también, no sé si... El piojo y todo su cuerpo técnico. Sí. No sé si recuerden que en Real Madrid le pasó lo mismo con Cherisev y los echaron de la copa porque lo alinearon cuando estaba suspendido. Pero igual, ahí, su del árbitro... Ah, sí, hace algún tiempo con el ruso, ¿no? Con Cherisev, sí. Ah, sí. Pensaron cuando jugaba en Villarreal y luego cuando... Jugó Cherisev y le costó la eliminación de la Copa del Rey del Madrid. Sí, así es. De muchos lados, pero terrible, terrible que un equipo como Tigres... Sí, con toda esa infraestructura... O el piojo y con todos los auxiliares no lleven la cuenta. Sí, 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 es increíble. O sea, sobre todo, imagínate, ahí tienes a... Córdoba, que es un mexicano al final de cuentas... ¿No jugó? No jugó, o sea, para tantos a sus nueve extranjeros metes y ahí teniendo un muy buen mexicano para poder hacer goles, simplemente no lo consideró... Y qué desgracias la federación... Bueno, y ya ves que Córdoba dijo, ¿no? Que no se iban las chivas porque él quería estar en un equipo en el que podía ser campeón. Sí. Ya ni siquiera lo tomaron en cuenta. Exacto, feo, feo eso también. Y también, dentro de lo feo, a Reynosto, que... Bueno, también lo echaron por la puerta de atrás, en Cruz Azul, donde... Sí, 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 sí. Terrible, feo, ¿no? Porque sin memoria... Al final de cuentas, él llegó... Sin memoria, sin agradecimiento. Le dio la novena. Sí, no, increíble. Rompió la malaria. Sí, 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 entonces... Digo, no fue tan terrible la temporada ni nada como para... No, no, ya eso era personal. Que nos hizo campeón. Ya eso era personal. Sí. Sí, sí, bueno, la cosa es que ahí como trae broncas con la directiva, pues le hicieron el feo. Y bueno, ya para cerrar en lo feo internacional, lo que sucedió allá en el festejo del Manchester City, donde hubo invasión de cancha también. También. Y bueno, pero hasta golpes hubo, que eso fue lo malo, que golpearon al portero de Laston Villa. ¿Cómo crees? Sí, 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 entonces... Pues no sé qué les habrá dicho él, ¿verdad? También no creo que haya sido gratis, pero... Sí, fueron cuestiones que no deberían de presentarse en ningún lado. Y bueno, al final de cuentas, esa alegría se convirtió en tragedia. Porque sí, sí hubo también golpes con otros aficionados del mismo Aston Villa. Entonces, pues sí, un desastre. Pero bueno, no pudieron contener los de seguridad, ¿no? Toda la ola de iras. Ah, imposible. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos, eufóricos. Oye, y nada más, Johan Vásquez va a segunda división. Yo creo que se contrata en otro equipo. Lástima. Sí, digo, lástima por el Génova, pero... Él realmente obtuvo una temporada aceptable. Aceptable que aunque en los últimos partidos ya casi ni jugaba, ¿no? Sí, además. Pero yo creo que para ser su primer año... Y el gol de... El alto gol de Néstor Araujo también. Ah, sí, sí, sí. Su despedida, gracias, Néstor Araujo. Sí, es el Celta. Y es nuestro seleccionado de lujo, pues imagínate. Sí, es anecdotario. No, y terrible también que Orbelín Pineda sigue pasando más allá. Él sí, pues está igual que Macías, ¿no? Nada más fue a conocer. Sí, igual que Lainez, ya en el último partido ni siquiera. Bueno, Lainez ya creo que ya conoce muy bien. Lleva tres años, ¿no? En la banca. Bueno, sabe bien. Pero son nuestros europeos y van a estar en el... De titulares, sí. Bueno. Pues bueno, continúen con nosotros. Aquí en la banca. Aquí en la banca. Compartan. Sí, Madrid o Liverpool. Voy a Madrid. Madrid o Liverpool. Rápido. Madrid. Sí, Madrid. Pues ya traigo la playera ya nada más. Yo lo voy a los reds. Ah, bueno. Y el miércoles Roma, Feyenoord. Contra Feyenoord. Voy Roma. Feyenoord. Sí, tú también Roma. Tú, pues Feyenoord. Feyenoord. Ahí traes la playera. No, acá está la de la Roma. Bueno. Un buen nombre ahí. Ustedes también, eufóricos, díganos a quién le van en estas finales. Finales europeas.